Hoy escápate, yo necesito verte otra vez Tu cuerpo y tu movimiento, es que a mi me encanta tu piel Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, yo necesito verte otra vez Como los tuyos solitos nena, tu eres mi choni, mi gana, mi fiera Dime para ver si te paro allá afuera, hoy quiero tenerte bajar la escalera Mami esta noche yo quiero pasión, ya me cansé de esta delusión Vente conmigo sin explicación Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, yo necesito verte otra vez Que no, tus padres siempre a mi me dicen que no Que me aleje de ti porque yo soy mayor Pero no sabe que soy el dueño de tu amor No tomo, ni fumo, ni bebo y soy mejor Ese desgraciado que él te buscó Él quiere que se casen aunque digas que no Pero él no sabe que nos vamos a fugar tú y yo 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 Tú y yo Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez 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 Mami ven, escápate, yo necesito verte otra vez Gracias.